hacer uso de la palabra para acuestar mis más cordiales y afectuosos saludos de tan distinguidas visitas que nos acompañan en este acto, acto tan significativo para nosotros. Hoy queremos manifestar un reconocimiento a nuestras autoridades municipales por su preocupación por la comunidad escolar de esta escuela primaria, ya que a lo largo de esta administración se han atendido las necesidades de esta institución educativa. Y a realizarlas, obviamente, los beneficiados han sido directamente las niñas y los niños que asisten a ellas. Hoy precisamente, gracias a la gestión del ciudadano Guillermo Lobato Toral, quien encabeza el ayuntamiento del municipio de Zacapuazla, recibimos una obra de tres aulas que viene a proporcionar tanto bien, principalmente a nuestros alumnos. Al entregar una obra como la que hoy se va a inaugurar por nuestras autoridades, hay una doble satisfacción de quien la entrega por cumplir con un compromiso y una meta más de su gobierno y de quien la recibe porque va a contar con un beneficio de los muchos que hacen falta. Pero aún falta mucho por hacer, señor presidente. y una obra que siempre hemos deseado y que a nombre de la comunidad escolar le solicitamos su apoyo para la construcción de la techumbre del patio cívico. Una gran necesidad que es prioritaria para las actividades cívicos, sociales, culturales, artísticas y físicas que realizan nuestros alumnos y que ante las inclemencias del tiempo que afectan a esta sierra no oriental de nuestro estado, en ocasiones no pueden realizarse dichas actividades. Por eso hoy reconocemos y agradecemos el esfuerzo de nuestras autoridades municipales porque el trabajo constante y acciones significantes en nuestra comunidad han sido notable y ya ha dejado constancia de un verdadero compromiso de un hombre con palabra y promesas. Le dimos cita el día de hoy estar en esta primaria de la localidad del Molino, el venir a entregar oficialmente tres aulas dentro de un ejercicio del dos mil dieciséis. Independientemente de ello, dentro de lo que es el rubro educativo, por parte de un servidor, por parte de mis colaboradores, nunca ha existido el que en la educación, en obra prioritaria, estemos haciendo excepciones. Lo básico que debe de existir en una institución, lo que debe de ser buenas aulas, mobiliario nuevo que se está entregando con recursos propios, las tres aulas contratadas en un millón cuarenta y tres mil pesos, las tres aulas. Yo les estoy manifestando el costo de las tres aulas, traemos precios y costos de hace cinco años, hace cuatro años, el que estamos cumpliendo el como debe de ser con transparencia, del que ahorita como yo les hice mención a todos los padres de familia, el agradecerles que el ayuntamiento como tal les dio al cien por ciento todo el material de construcción para esta plaza cívica de esta misma institución, a donde ellos ponen también la mano de obra y conjuntamente, créanme, entre sociedad, entre alumnos, entre ayuntamientos, se hacen grandes logros. También el gobierno municipales, dimos los tableros multifuncionales, como aquí a mi derecha se encuentra la lámina, de esas también este dos aulas que estaba totalmente deteriorado, fue un apoyo que se dio también de recursos propios, entonces este estamos trabajando en ello, también el decirle que en este, dentro de este mismo ejercicio, se está haciendo el 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 cercado perimetral de la escuela del bachillerato de esta misma localidad, en esta misma localidad se está haciendo también el el techado de la plaza cívica de la escuela telesecundaria, ya contratado, ya se está trabajando en ello, se están haciendo tres redes de ampliación de energía eléctrica en esta misma localidad, estamos haciendo realmente lo que nos compete, realmente lo que nos obliga como servidores públicos. Yo quiero manifestar que el importe del mobiliario fue de cuarenta y seis mil pesos, el suministro de materiales de la plaza cívica fueron sesenta y seis mil trescientos diecinueve, la lámina que anteriormente comenté y la pintura, fue un costo de treinta mil seiscientos treinta y cuatro pesos, estos montos que yo di desde recursos propios, de lo que se genera internamente, dentro de lo que es el ayuntamiento, de las boletas prediales, que en su momento, hoy se les entrega en esta modalidad, desde el primer mes, el primer día que nosotros entramos a funciones, se les entrega a todos los jueces, todas las boletas prediales, para que en su momento, ellos hagan los cobros, y ese mismo recurso, se les regresa a los jueces, en pintura, en material de construcción, en lámparas, y hoy estamos haciendo el compromiso que para el ejercicio dos mil diecisiete, esta plaza cívica de esta institución, va a quedar totalmente techada, no podríamos empezar al revés, que pudiésemos entregar ahorita, por ejemplo, la techumbre de esta institución, y después las aulas, debemos justificar realmente que hoy la institución ya cuenta con todas las aulas requeridas, en condiciones, y posteriormente como una obra complementaria, ya lo que es la techumbre de esta plaza cívica. Como el anunciarles que hoy mismo estuvo, estuvieron padres de familia, el personal docente de la escuela telesecundaria Benito Juárez, de allá de Zacapuazla, del centro, a la cual posteriormente hemos venido también trabajando y apoyando, él solicitando dos aulas, que hoy mismo asistió la ingeniera Lucy, a ver el lugar, a ver el lugar donde se van a construir, si cumple las condiciones, las características, para que les demos seguimiento a la obra, se lleve a la validación del expediente, y se van a ejecutar esas dos aulas, que son muy necesarias, el número poblacionario de alumnos está subiendo este año con año, tiene un buen, un incremento de 150 alumnos, de acuerdo al número poblacionario de alumnos que tenía anteriormente, y se van a construir esas dos aulas en esa institución de la Benito Juárez.